¡Suscríbete al canal! Y en este caso de estrenos de Víctor Manuel, quien es uno de los grandes exponentes de la salsa romántica, pues estrena hasta que me dé la gana. Así es titulado este nuevo video y este nuevo sencillo, quien sabemos Víctor Manuel en estos momentos se afianza con este tema y también sabemos que fue escrito por Wilfrán Castillo. El video musical fue filmado en Colombia y narra la historia de protagonista, una protagonista cuya amada formal, ella mantiene una relación con otro hombre a pesar de no estar enamorada de él. Como siempre señores, Víctor Manuel nos deja intrigados, uniendo su voz inconfundible con los dulces ritmos y arreglos musicales del Caribe. Bueno, la vigencia del ritmo de salsa se debe en gran parte a la excelencia musical de este cantante que siempre hemos visto y compositor puertorriqueño, quien cabe recordar que tiene los récords de más número uno en la lista Tropical Sons de los Billboard, con un total de 28 a lo largo de su trayectoria de 24 años. Hasta que me dé la gana este sencillo, sigue los pasos de su sencillo anterior, imaginar quién fue Pete Yandel, que llegó al número uno en la lista Tropical Sons de los Billboard y también se hizo acreedor a Disco de Oro por sus ventas y reproducciones en Estados Unidos y Puerto Rico. Señores, en su edición de fin de año, los Billboard también lo reconoció como el éxito tropical más popular del 2016. La salsa romántica está de regreso con este nuevo sencillo, cálido y estilo a la voz de Víctor Manuel. Hasta que me dé la gana. Bueno, y ahora continuamos con más información y es que adivinen qué, adivinen, nacieron los gemelos de Víctor. Ay, sí, eso vi. Señores, esta parejita por... Ya me llamo tempranito. Bueno, aún se desconocen los nombres, también se desconocen los sexos de los bebés, pero según familiares publicaron en Twitter que ya habían nacido los gemelos de J.C., señores, y billones. Y es que la diva del pop y su esposo, el rapero, cabe destacar que tuvieron mellizos, según tuiteó el padre en varios medios estadounidenses. Y bueno, el semanario US Weekly citó a múltiples fuentes, no identificada, según las cuales los mellizos cuyos sexos y nombres se desconocen, nacieron esta semana. No se sabe si fue el domingo, el lunes, lo que se sabe que nacieron y ya tienen vida los pequeños gemelos que eran tan esperados de esta pancita tan bella de billones. Ahí vemos esa foto que rompió récords en likes, señores. Una fotito como sencilla, pero... Sencilla, muy fea. No, sí, sí, un poco de florea atrás. Aquí entramos, aquí entramos, un poco de florea atrás, sí. Muy fea, pero sí, sí. Impactó bastante. Impactó, creo, opiniones encontradas. Además, se trataba de un artista que gusta muchísimo, pero no. Esto fue en febrero cuando el artista Beyoncé destapó esta gran noticia de que estaba embarazada con esa foto y creó grandes, grandes, pero grandes polémicas, porque a todo el mundo le gustó, o yo no sé qué vieron en la foto, pero de verdad que... No, no es que se trata de ella. La sorpresa. Sí, la sorpresa. O sea, la gente le daba like porque era, o sea, la foto confirmaba que ella estaba embarazada. Entonces, era la foto de Beyoncé embarazada. Ella podía hacer un gran trabajo o no, y al final las personas como que la entiendo le iban a dar like. Así mismo es. Bueno, porque uno se siente como mal cuando uno da like a una foto de una mujer embarazada o a un niño, porque uno dice como, ay, Dios mío, yo debería estar aprobando estas cosas. Bueno, ahí vemos cómo nacen estos gemelos de Beyoncé. Felicidades a mi amiga Beyoncé. Felicidades a mi amiga Beyoncé.